¿Qué es la ingresa personal? En esa formación de profesionales, ¿quién debería ser el personal de mayor porcentaje o de mayor cantidad en el doctor? Los docentes. Los docentes. Y deberíamos tener, si esto fue algo que se les propuso a los rectores y rectoras en una reunión que tuvimos en el tema de planificación de presupuestos, ¿por qué no hacer una línea de investigación o un tema de investigación? Porque es una investigación, estamos allá de campo, donde nosotros indaguemos un diagnóstico, porque los datos que tiene el ministerio es que la proporción es uno a uno casi entre administrativo y obrero. Perdón, entre administrativo y obrero. Sin contar el obrero. Y eso crea una deformación de lo que es la plataforma de personal de una institución de educación universitaria. Entonces, bueno, tenemos que ir hacia allá, hacia revisar esto, y por supuesto, es una de las condiciones que también se ve aquí en la Universidad del Sur. Y hay una historia más grande allí, y es otra que quizá usted no conoce. Es que normalmente en la Universidad de Sur, por lo menos podamos hacer eso, ha habido unos ingresos de manera, digamos, irregular, compañeros que tienen tres, cuatro, cinco y hasta diez años, haciendo los cargos, de manera, este, haciendo colaboradores, este, haciendo suspencias, estos otros, y después de largos diez años, vienen y le dicen, te tienes que ir, voy a colocar este que está recién llegado. Y a mí me tiene un nombramiento. Entonces, a mí me parece que, como usted muy bien dijo, que para usted del Gobierno Nacional, uno de los aspectos más importantes son los estudiantes y los trabajadores. Aquí nosotros, los trabajadores de la Universidad de Sur, sobre el aspecto de los crecimientos de las rutas ocupacionales que tenemos nosotros, se han vulnerado enormemente. Aquí los compañeros se encuentran en estudiar, en dar su rendimiento laboral, en asistir a todas las jornadas que les dan, y sin embargo, no son valorados, de acuerdo a sus cargos y incapacidades, para que se lleve esos cargos. Y eso distorsiona a la administración, porque se llevan a cargos importantes personas que no tienen el perfil para poder rendir como no necesita la institución. Y eso puede ser causa de lo que usted está manifestando.